Como en un sueño tu llegaste a mi vida Te convertiste en mi triste realidad Eres como aquella rosa con espinas De que lastimas a quien quiera tocar Pues sé que en todos de tu vista tan divina Y son heridas las que logras dejar En algún tiempo yo anduve ilusionado Como un juguete me lograste usar Me deslumbraron toditas tus mentiras Eres buena para eso de actuar Lástima de hombre que enrevesen tus brazos Fue el vaya fiera que les tocó lidiar Vuelas tan alto porque eres muy bonita Ay con el tiempo ya lo parará sin grata Ay que bondicho que te queda a la medida Un mercado llena cuando la carne es barata No te lo niego que pareces todo un sueño Pero por dentro eres el mismo infierno Yo te aseguro que si el diablo te recibe Cuando te mire hasta va a temblar de miedo Ya me despido, me retiro de tu vida Haz tu camino, voy a buscar hasta que encuentres A ese hombre que sea digno de tus besos Y aunque pa' entonces no apretaran ni los dientes Que tú acercarte puedes Y aunque pa' entonces no apretaran ni los dientes Y aunque pa' entonces no apretaran los medios Nencuentro Y aunque pa' entonces noory